Tengo un morino que muere, paña azulita y carne, feliz y claro Lo que mi vida ya nunca tiene, paña azulita y carne, feliz y claro Lo que mi vida ya nunca tiene No, 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 no No, 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 no Tiene un amor, ni carne, feliz y claro Tiene un amor, gracias Tiene un amor, gracias ¡Vamos! ¡Vamos!